hola qué tal mis amigos de youtube estamos aquí en la sexta parte de esta historia esta serie de doom y bueno resulta que habíamos quedado luchando contra un poco demonios y ahora estamos aquí y no sabemos por qué pero lo que sí les digo es que este lugar está tampoco está un poco feo está un poco raro miren eso que hay allá pues vamos a ver qué nos espera no se espera aquí y ya ya saben que estamos aquí espero que me que me reciban bien bueno resulta que tenemos todavía la misión es matar a olivia pierce esto sigue siendo la misión principal o sea que la señora no se murió a pesar de que todo eso que le pasó porque yo creo que le ha pasado más cosas que nosotros y tenemos tres desafíos acechar al muerto que es ganar cuatro fichas de pretor que de por sí son las únicas o sea hay cuatro de todas formas en el mapa otra que es aprovechar el momento que se dice mata 10 demonios usando potenciadores o sea los podercitos que por ahí encontramos y tercera barrido de pierna aplicar cuatro ejecuciones de barrido de pierna a asoladores infernales los que tienen el ratio láser y que se logra desatacando a la pierna derecha entonces hay que matar cuatro que tenemos aquí tenemos seis secretos cuatro guardias de élite tenemos un dron de campo una célula de archen y dos pruebas rúnicas entonces vamos a ver cómo nos va aquí que esperamos que nos encontramos con que nos tenemos que enfrentar bueno parece que aquí las puertas se abren es con esas calabritas y yo de una vez ya comienzo viendo el mapa porque lo veo bastante grande y bueno tenemos que caminar por acá por acá sigámosle aquí a ver que encontramos esto está bastante tenebroso instalaremos el dispositivo del portal en la tumba usa los puestos de luz para señalar el camino y parece que acá estuvieron ya aquí aquí ya estuvieron oficiales de la marín de la UAC incluso estuvo Samuel Hayden estuvo acá y toca seguir las pistas siguiendo estos cositos que alumbran esta puerta que hay detrás de esta puerta allá hay un muñequito bueno pero no no hay forma de abrirla vamos a ver qué nos espera qué nos espera por aquí por allá ya hay bichitos por aquí también hay algo pero no hay forma de entrar y lo hacemos por acá a ver contra que nos enfrentamos uy miren esto miren esto miren esto armas fusil gauss dice que el diseño del acelerador de gauss ha sido usado por la UAC como base de numerosos proyectos industriales a lo largo de los años como la mismísima torre de archi y las escadoras de mineral de fogos y de imos que son la luna de marte no es un fusil pues que alcanza velocidades extremadamente altas al acelerar los dardos y por tanto pues tiene una precisión casi perfecta gracias al diseño aerodinámico de sus proyectiles su munición es barata y se encuentra con facilidad y pues está diseñado para atravesar materia orgánica tiene un retroceso significativo que pues obviamente debe controlar el usuario probémoslo 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 veamos a ver veamos a ver nos manda bastante hacia atrás no hay nada más por acá no allá hay algo pero no no alcanzamos tampoco así que sigamos el camino normal bueno allá hay un escudo aquí aquí arriba ajá y es un secreto esos son a los que hay que hay no puede matarlo sin y es un secreto y es un secreto sin y es un secreto ¡Suscríbete! Bueno, parece que esto no se abre, así que sigamos por acá, allá hay algo, también y también... Sí, allá hay algo, pero no, tampoco podemos cogerlo. ¡Ush! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Parece que todavía hay alguien más... ¡Ay! Por allá vi... ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Perfecto Cás ¿Hay más? ¿Hay más? ¿Dónde hay más? No, ya, se acabó. Listo. Lo logramos. Listo, listo. Busquemos a ver qué. Bueno, según esto, allá hay una célula Arjen, por allá hay una runa. Pero lo que tenemos que desbloquear es algo que está por aquí abajo. Y con esto, no sé qué se nos abre. Ah, ya, ya vi qué se nos abre. Ah, mire, ahora tenemos la calavera amarilla que supongo nos servirá para abrir la puerta que estaba allá arriba. Ojalá no se nos haya quedado algo. Listo, sí. La calavera amarilla era para abrir esto. Y vamos a ver qué es lo que nos espera aquí ahorita. Miren, una ficha. Una ficha de Pretor y esto es... Esto es... Ah, es como... Un registro de datos. En la primera era, en la primera batalla, la primera vez que las sombras se alargaron, alguien resistió. Consumido por las aspas del Armagedón, su alma ardía en los fuegos del infierno y demasiado corrupto para la ascensión, escogió la senda del tormento perpetuo. No halló la paz en su brazo dio y con su sangre hirviendo recorrió las llanuras del umbral para vengarse de los señores oscuros que tanto daño le habían hecho. Portaba la corona de los centinelas de la noche y los que probaron su espada le llamaron Asesino de la Muerte. Bueno, pues un buen apodo Asesino de la Muerte. Supongo que hablan de nosotros, pero no estoy tan seguro. Somos los únicos que veníamos con esa... Veníamos en esa tal tumba que se supone parece que yo recogiera. Listo, creo que hemos hecho uno de los... No sé, no sé por qué no me responden los controles. No sé, no sé por qué no me responden los controles. No, no sé qué está pasando. No me responden los controles. Ahora sí. No sé, pero se va a quedar como trabado. Uy, ¿cómo me encontró? Matar. No sé por qué, pero no me respondieron los controles. Me tocó art up porque solo estuve corriendo. No podía... No podía disparar ni cambiar de arma. No sé qué pasó ahí. Bueno, esto ya pasó. No, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Ay no! No, no lo pude hacer como yo quería listo Tuvimos un punto de mejorar de armas pero me está quedando difícil hacer los retos el de los asoladores que hay que darles por la pierna derecha se observa que es como un que los hace caer bueno que tengo aquí bueno todo lo de aquí creo que lo tengo explorado a excepción de este pedacito así que ah no, esto yo ya lo visité entonces no, sigamos a ver que más nos indican motosierra y ahora qué pasó acá listo tenemos que parece que tenemos que ir por esas por este camino aquí ya habíamos estado pero ahora vamos a poder caminar sobre esa sobre eso yo no sé si alcanzará a llegar hasta allá si se alcanzó listo y ahora parece que ahora sí se abre la puerta que estábamos mirando hace un momento uff que bien como caemos ¿no? ¿y esto? pero bueno creo que cogimos con una calavera azul con la cual se abren como esas puerticas pero esperen porque aquí recuerdo que había un muñequito un muñequito un muñequito un muñequito un muñequito nos están disparando desde lejos nos están disparando desde lejos nos están disparando desde lejos ¿qué es lo que se ha hecho? ¡cacodemonio! 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 Uy, es que le está disparando Ay, no Uy, muchos Uff, como salte hasta allá, lo maté en el aire ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Ay, no tengo más munición, tengo que buscar Se me acabaron por estar ahí, concentrado solo en ellos Creo que este era el último Sí, exactamente el último La cuestión es que... ¿Cómo es esto? Ahora sí, miren, aquí está... No sé qué es la cosa, pero aquí arriba hay una runa Y abajo hay una... Una que... Miren, ahí está la celular Ah, sí, miren, aquí está la runa Y es un secreto además Bueno, antes de ingresar a la runa Voy a... A usar los puntos de mejora de armas que tenemos Y quiero... Y quiero... Quiero darle una mejora, pero no sé a cuál... A cuál de mis... De mis actuales armas... Eh... Darle la... ¿La qué? Ah, miren, esta está interesante Las balas disparadas al hacerse un causan daño adicional a los tiros en la... Con tiros a la cabeza O también podríamos... Ah, esta no tiene mejoras por lo que no hemos tomado todavía la... No sé... Vamos a darle este... Este mientras tanto Y así vamos mejorando todo en lo posible Y vamos a ver cuál es la prueba runica Mata a Ims con la super escopeta para permitir 4 segundos de movimiento Tú decides si matas a los Ims o los perdonas Llega al alta antes de que se acabe el tiempo Vamos a ver cómo es esto O sea, tenemos que... Obviamente al no matarlos pues no vamos a obtener tiempo Pues... Supongo que como pues... Para perdonarlos es complicado porque tenemos que tomar el tiempo que nos den Listo... Vamos a ver qué... Qué obtenemos... Nos toca saltar hacia allá... Listo... Vamos a ver qué... No puede ser... Lo he intentado... y lo había hecho muy bien y me caí no supe saltar ahí pero bueno ya lo comprendí tenemos que tomar matarlos y se acaba muy rápido se acaba muy rápido el tiempo tenemos que hacerlo lo más rápido posible y no lo matamos este sí este también lo logramos sí muy bien salvajismo realice ejecuciones más rápido bueno está muy bueno pero pero me gusta todavía tener las dos runas que tengo que una de ellas obviamente es la que nos mantiene como más aturdidos a los a los monstruos a los demonios y la otra la que nos permite recoger más objetos a más distancia creo no obstante cuando desbloqueamos la otra miramos a ver qué runa podríamos colocarle dependiendo pues de lo que nos toque combatir no bueno volvamos entonces a dónde estábamos listo creo que allá hay algo de vida cojamos todo lo que tengamos lo que podamos coger de vida porque no 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 podemos saltar hasta aquí tenemos que saltar por aquí aquí se abre esta puerta que es la que parece que tenemos que ingresar y allá está la celulación que queremos ya está la celulación que queremos aquí está por ahí hay demonios creo bueno que mejora vamos a hacer considero que es algo, mejoremos la salud y que fue eso? que fue eso? concuremos con esto que quedo por acá ahora sí, listo veamos que hay por acá uy allá hay un podercito, allá abajo vamos a cogerlo porque nos van a dar posibilidad de combatir ah estamos invulnerables ay no, se nos acabó se nos acabó, no lo supimos usar estoy en vulnerabilidad si no estoy mal que es esto? que es esto? que es esto? otro tipo de monstruo, no hemos ni siquiera mirado el que anteriormente tuvimos que combatir hacia donde tendremos que ir creo que allá había un secreto y no lo saltamos si creo que creo que había un secreto por acá y no lo saltamos es una impresión o allá que era eso? ah 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 desafío completo miren lo que encontramos que hermoso ufff miren esto que grandioso miren esto ametralladora ametralladora yo si decía que algo había acá y no lo habíamos explorado bien pero todavía hay más demonios porque no se ha terminado la musiquita así que tenemos que tener mucho cuidado ay que me cayó ufff estos bichos me atacan se osea explotan explotan cerca por fin otro un segundo monstruo y ahora hacia donde debo ir? ah por acá hay algo más por acá ah si uy me pierde la visión no 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 me voy a matar uff no que paso casi me mata casi me ah una ficha de apretar casi me mata y acá hay escudito miren esto eso me sirve bastante ah el problema es que nos toca quedamos de nuevo aquí abajo si tenemos que volver a caer allá abajo y supongo que el camino que debemos tomar es el de allá osea irnos por aquí uy que me caigo y con esto supongo que abrimos esta puerta quiero ver tres cositas los dos monstruos que encontramos no este no este eh cacodemonios son monstruos demonios si 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 impulsados por el deseo de alimentarse muestran una inteligencia limitada suelen aparecer con frecuencia ya que por su tamaño su habilidad natural representa un arma imponente para la horda demoníaca yo lo único que veo es que le lo ciegan a uno cuando le disparan y estas almas errantes explotan en una detonación osea nada mas pero no no hacen nada mas osea lo explotan a uno no estos son los tales mancudos que ya lo hemos conocido y las armas aquí esta la gatling listo ah tambien quiero aplicar la mejora que tenia quiero esto que es aquí también hay algo pero no todavia no hemos llegado a esa zona no hemos llegado alla todavia pero 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 ee ee vamos a mejorar nuestro traje de pretor ah no solo tenemos dos asi que todavia no podemos mejorar como mucho esto no entonces todavia no bueno y aqui que por donde debemos ir uff mas monstruos as tendal p as don't guerrero ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a subir por acá, veamos que si hayamos tomado todo lo que hay por acá, bueno parece que debemos, bueno no sé, hay algo aquí arriba que debemos tomar, pero no lo veo bien. Ah es un automapa, listo, tenemos un automapa, y esto a donde nos lleva, o sea que la otra puerta todavía no se puede abrir, la que estaba por acá, o sea por acá había una puerta, allá hay una puerta, pero todavía no se puede abrir. Bueno, metamos acá a ver que a donde nos lleva esto, ahí ya sabremos por donde debemos coger. Templada en los fuegos del infierno, su voluntad de hierro se mantuvo firme durante la travesía que se ceba con los débiles, porque sólo él era el caliente del infierno, el depredador desencadenado. Una ficha de pretor, llevan dos, y esto para donde nos lleva, pues no sé pero que nos manden a ver donde sea, aquí ya estábamos, no, ah no no no, pero miren acá abajo hay un muñequito, por aquí, por acá, creo que es por acá, sí mirenlo, mirenlo, pero no sé cómo subirme, así ya, me lo creé, o sea de aquí veníamos hacia un momento, listo y ahora qué, tenemos que ir hacia, hacia acá, hacia esta zona. Bueno, vamos a ver qué mejora le vamos a colocar a nuestras armas, ah miren, al fusil Gauss podemos mejorarlo, y dice que usa el botón derecho de la modificación de arma para cargar un potente rayo que atravesa los objetivos, pero al usar este modo de asedio no podemos movernos, una desventaja, y con este hacemos zoom y cargamos un disparo que hace mucho daño, pues no sé, yo ya tengo un arma con zoom y me gustaría más esto, modo de asedio, aunque veamos a ver qué nos tiene la Gatling, torreta móvil, se atascará así se recalienta, para acelerarlos, entiendo, listo, no, mejoremos esta, quiero ver la potencia de esta arma, bueno, hasta el momento todo va muy bien, vamos a ver, era por aquí, bueno, mira, otro holograma, están como yendo de algo, no sé, pues no veo nada raro, si hemos cogido todo, parece que hasta el momento, si, ok, aquí no sé esto que es, no recuerdo haber estado, ah no, si, si, ya lo hicimos, ya estuvimos ahí, bueno, ok, por acá, no podemos pasar por ahí, ni tampoco por aquí, entonces nos tocó obligatoriamente, quiero probar el arma, uff, como que hay monstruos por ahí, vamos a probar ese tiro, miren eso, miren, están peleando contra un demonio, todos entre ellos mismos, se dice, vemos esta vaina, miren, varón del infierno, se llama ese monstruo, potenciadores, uff, que bien, no, no, pero, mejor no lo tomemos hasta que no nos aparezca algún bicho, más grande, porque, como típico, no, parece que ya, bueno, ahora sí van a venir bichos, uy, ah, miren, miren, miren esto, ahora sí, obtuve el punto de mejora, pero no sé si fue por el objetivo, o por qué porque todavía como que no he terminado con todo se los dije qué bicho tan poderoso ¡Uff! ¡Tremendo! ¡Qué bien! Por allá abajo hay más cosas pero no quiero que se me haya quedado nada La musiquita le da un estilo bien chévere a mí este era por donde no podíamos pasar hace un momento bueno pero por acá no hay nada No miren por acá hay algo parece ser que es un secreto de esos de palanca y creo saber dónde puede estar la palanca Ajá debe estar por acá Este personaje se nos parece mucho al de Skyrim ¿no? Y esta era la palanca y ahí encontramos el secreto así que vamos primero a tomarlo ¿Dónde es que estaba? ¿Dónde es que estaba? Acá lo olvidé Por aquí debe estar ah miren ahí está Uff que cosa tan... Dice que la flecha señala ya pero ¿qué hay que hacer? ¿Qué pasa? ¡Ah miren! Una super salud se activa una super salud Parece que ya ese era el secreto pensé que íbamos a encontrar de pronto monstruos O algo así pero no... Uff esto me marea un poco... Listo... Tenemos que volver a subir... Y creo que debemos ir hacia allá... Si ese es nuestro objetivo ir hacia allá... Que no se nos quede nada por aquí... Esos bichos ahí es que alejaste antes de que... ¿ven? Hay que dispararles en el momento que se le acercan a uno... Así explotan por allá lejos... Por acá hay algo... Pero no se puede abrir... Y es una prueba rúnica... Pero ¿cómo se puede llegar a ella? Pues parece ser que se llegaba por medio de... Donde estábamos antes pero no recuerdo que se haya abierto la puerta... ¿Será que nos toca volver? A ver... ¿Dónde es que está? no dónde no esa vuelta tan largota no, no podemos hacer esa vuelta tan larga es demasiado demasiado lo más probable es que hay una forma de llegar a ella sin necesidad de dar toda toda la vuelta de nuevo no tendría gracia ponérselo a uno tan difícil o debe debe ser subiendo por alguna zona bueno yo lo que veo es que acá nos toca tener mucho cuidado de salvaje ah ya lo tenemos al máximo creo que debemos ir hacia allá si, nos toca ir obligatoriamente hacia allá no 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 sé, pero siento que esa prueba runica no la vamos a poder hacer. Había algo aquí atrás creo, ay no, mentiras, no hay nada aquí, no, no hay nada aquí, para nada, no hay nada. Y en su conquista de las oscuras, las almas de los condenados se vio su destreza. En su cruzada, el serafín le concedió una fuerza y una velocidad temibles, y con su poder destruyó los pilares de obsidiana de los templos de sangre. No mostró piedad contra las bestias. Es de los nueve círculos indestructible. Bueno, no veo por aquí extraño, pero veo que sí, que la prueba runica no la vamos a poder hacer, porque nos quedó por allá atrás y nos tocaba era como devolvernos. Así es, ¿qué nos queda? El barrio de pierna. Ahora nos quedan dos sujetos para hacerle barrio de pierna. Bueno, allá hay otro, otro que, otro mejorador, bueno, sí, los que mejoran las habilidades, pero eso significa que vamos a encontrarnos en una zona llena de bichos, entonces yo lo que considero es que vamos a ver qué mejoras ahora sí podemos hacer al traje de pretor. Veamos, estamos mejorando total de cargas, supongo que habla de las granadas, ¿no? Bueno, tener buena cantidad de granadas y podemos hacer una mejora también de las armas. Veamos de esta qué mejora le podemos hacer. Dice que el rayo tiene un área de efecto devastador alrededor y se reduce el tiempo de carga del rayo. Creo que por el momento reduzcamos ese el tiempo de carga y después mejoramos la potencia de que por sí ya es buena. Uy, ¿quién está hablando por ahí? Ah, no lo puede matar como quería. Ya. Ah, no lo puedo dar. Pero sí que ya hay. Bien, ya en él me kycéan. ¿Y tú, Angas, por ahí? No tengo Yo, pero no tengo aquí esta vez que no meία me, centeredando con T85 mira ¿ faithful man, yaás está vendiendo. No veo, no veo, no veo nada. No veo, no veo. No veo, no veo, no veo, no veo, no veo. No veo, no veo, no veo, no veo, no veo, no veo. Uff, esta Gatlin es excelente. Los puede matar con ella. Listo, creo que, no sé si estamos ya cerca al final, pero... Pero sí, nos faltaron dos desafíos, un desafío no más. Pero encontramos todos los secretos, eso sí. Completamos la misión y miren, aquí muestran un holograma. Yo lo que supongo es que nosotros estábamos ahí, ellos fueron por nosotros al infierno. O sea que nosotros venimos de allá. Pero parece que nos rebelamos también. Bueno, amigos, eso ha sido todo en este sexto capítulo de Doom. Y bueno, espero verlos en el siguiente capítulo. Esperamos seguir destruyendo y haciendo trizas el infierno y haciendo trizas los planes que tenía Olivia Peirce. Y bueno, nos vemos en otro capítulo. Hasta luego.